¡Suscríbete al canal! Que todo el mundo sepa Que todo el mundo sepa Que todo el mundo sepa Corre las palabras De que todo el mundo entero Que todo el mundo sepa Que todo el mundo sepa Que eres una guerrera Sí, 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 sí Toma recibe el gozo, mírame a adorar a Dios Y seguimos, predicando el Evangelio por medio de los cantos Borra la palabra en el mundo entero, borra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa Borra la palabra en el mundo entero, borra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa, que eres una guerrera Toma recibe el gozo, mírame a adorar a Dios Aleluya